llega el verano y con él las ganas de escapadas de montaña y de playa pues bien tengo un plan para ti y al mejor compañero de viaje te presento a esta ford tourneo custom by tinker van que es tinker van pues es un preparador español especialista en camperizar a vehículos como este y dejarles con esta imagen tan espectacular vamos a ver qué nos ofrece y las posibilidades de uso pues ya lo has visto en un pispás este turnero se convierte en una rival directa de las famosas y míticas volkswagen california o las marco polo de mercedes una forma diferente de viajar y de vivir tus vacaciones que yo recomiendo porque realmente engancha y ahora sí vamos a analizar el interior y las posibilidades porque ojo tiene muchas comodidades que ahora te voy a mostrar bueno empiezo hablando de la zona central la zona que podríamos decir es el salón de esta casa sobre ruedas es amplia es bastante cómoda aunque yo os recomiendo encarecidamente que alojéis en el suelo unos raíles para poder desplazar longitudinalmente esta segunda fila y así al echarla hacia atrás tener mucho más espacio que sea mucho más amplio y más desahogado para poder hacer vida aquí en el interior después el acceso como veis es bastante cómodo dos puertas correderas a ambos lados y un escalón que bueno van a facilitar que entréis aquí de una forma mucho más cómoda los dos asientos delanteros se giran se dan la vuelta para recrear todavía más esa sensación de salón la forma de hacerlo es muy sencilla pero tienes que salvar ciertos obstáculos que os voy a mostrar yo ahora mismo el delantero el del copiloto es manual tienes que elevarlo echarlo un poquito hacia delante y el respaldo inclinarlo también hacia delante para salvar el pilar b una vez que has hecho esto aquí hay una palanquita roja que libera el asiento y ya se puede girar perfectamente dicho esto este asiento ya no tiene anclaje está liberado completamente y ahora vamos a por el piloto el del conductor es exactamente igual por concepto aunque tiene algunas peculiaridades que ahora te voy a contar lo bueno de este asiento es que tiene reglajes eléctricos pero el concepto es el mismo hay que elevar la butaca echar el respaldo hacia delante y eso sí para que podamos girarlo hay que salvar el freno de mano por lo tanto metemos primera o marcha atrás lo quitamos el coche ya no se cae y ahora si liberamos con la palanquita y ya podemos girar nuestro asiento una vez que estamos aquí siempre freno de mano de nuevo y aquí tenemos nuestro salón particular ya montado por ponerle una pequeña pega cuando estás en estas butacas tienes un cómodo reposabrazos en un lado pero falta el del lado contrario no es mucho pero realmente se echa en falta vamos a seguir montando este salón porque falta el que la mesa central para encontrarla vamos a levantar este maletero y aquí la tenemos sacamos dos patas y la apoyamos sobre la puerta de esta forma bueno no todo queda aquí vamos a levantar el techo donde está la cama superior de la que luego os hablaré para que veáis cómo se puede transformar en un segundo todo este espacio interior nos vamos a poner de pie y ya veréis cómo la cosa cambia muchísimo para acceder al mecanismo tenemos que quitar esta pequeña lona que está fijada con cuatro remaches y la enrollamos así a ambos lados hay sendas mariposas las liberamos y empujamos hacia arriba el sistema hidráulico hace el resto levantamos la base de la cama y voilà ya tenemos toda la altura que necesitamos esto es 250 metros y ahora hablamos de las comodidades la luz pues tenemos dos regletas en ambas puertas con dos intensidades y dos tonalidades distintas más que suficientes pero si no hay estos cuatro puntos de luz debajo de la cama calefacción la tiene por supuesto estacionaria independiente de la calefacción de la torneo custom su funcionamiento es muy sencillo y se realiza desde esta consola de aquí arriba su funcionamiento es muy sencillo se hace desde esta consola donde puedes ver y programar el tiempo la intensidad todo con la batería auxiliar tinker van habla de dos días de autonomía para saber el nivel de la batería tienes esta otra pantalla donde verificas la intensidad de la del vehículo y de la auxiliar que es de 80 amperios hora que lo podían haber puesto un poquito más arriba para no desnucarte pues también intimidad bueno pues aquí tengo que hablar de la que es la referencia del segmento la volkswagen california porque recurre a una solución súper sencilla que consiste en unas cortinillas en cada una de las ventanas que se elevan y se bajan de una forma súper sencilla y de esta forma te aíslan de las miradas indiscretas del exterior tinker van tiene algo parecido pero no sabemos exactamente qué es porque no nos lo ha proporcionado aún así tengo que decir que el sistema de volkswagen me parece imbatible seguimos electricidad esta torneo cuenta con un inversor de 12 voltios a 220 voltios con unos 500 vatios de potencia que está debajo del asiento del copiloto la ubicación del enchufe me parece realmente mejorable está debajo del asiento y mirando hacia abajo por lo que tienes que atinar a ciegas o eso o te tienes que tirar literalmente al suelo a veces es desesperante al lado hay otro enchufe que va al exterior para que con esta manguera des toda la potencia necesaria porque porque con los 500 vatios del inversor no puedes enchufar un secador de pelo por ejemplo bueno qué más le puedes pedir a esta torneo custom bueno pues una nevera y tinker van la proporciona está detrás de este asiento y para acceder a ella hay que hacer algunas operaciones que ahora os voy a mostrar está ubicada en el maletero y el único pero que le pongo es que para acceder a ella tienes que descomponer un pequeño puzzle bueno tampoco es tan complicado basta con levantar el asiento y tirar de ella funciona realmente bien con una capacidad más que suficiente un consejo si sois dos y vais a dormir arriba yo quitaría este asiento y me lo dejaría en casa y así las cervezas están siempre mucho más a mano y la otra forma mucho más sencilla siempre y cuando tengáis esta zona liberada es simplemente levantar el maletero y acceder desde aquí a la nevera y ahora toca hablar de la que para mí es una de las auténticas virguerías de esta torneo custom preparada por tinker van vosotros creéis que se puede sacar más provecho al techo pues vais a ver que sí y de qué forma bajamos un poco el techo y abrimos esta cremallera para si me permites la expresión descapotar a esta torneo os prometo que la sensación con esto abierto no tiene parangón y además puedes disfrutarlo desde el salón abajo o desde la cama arriba y ahora estoy seguro de que queréis que os hable de la cama de arriba vamos a ello este es el dormitorio superior porque abajo hay otra cama que luego veremos medidas 1,95 metros de largo por 1,30 de ancho seguimos teniendo buena altura y tres magníficas ventanas dos de ellas con mosquiteras y este frontal que también se puede abrir para iluminar esta zona contamos con este pequeño flexo que tiene mucha intensidad y es súper práctico y para los móviles aquí arriba hay dos tomas usb de carga rápida para móvil o para las tabletas por si antes de dormir quieres mirar el tiempo que va a hacer al día siguiente este colchón tiene 4 centímetros de grosor está hecho en parte de visco elástica para que sea más cómodo y está soportado por un somier de aluminio con unos discos de plástico flexibles para hacer tus noches más placenteras y doy buena fe de ello porque aquí se duerme realmente bien vamos a por la cama de abajo pues esta es la cama de abajo esto en configuración de cinco asientos con cinco plazas ya tenemos una superficie bastante grande para que un niño de 1,30 por ejemplo puede echarse aquí una siesta y pueda dormir a gusto pero si queréis maximizar este espacio os muestro cómo hacerlo para dormir ya hay que bajar los asientos de la segunda fila y se va a quedar una cama de dos metros de largo por 1,30 de ancho muy muy cómoda es sencillo pero tiene algún truco con esta palanca bajamos el asiento lateral y con esta cinta el asiento central apoyamos los extremos de la cama y ya está súper cómoda para dormir a pierna suelta y antes de ponerme en marcha me toca hablar del maletero enorme portón como veis porta bicicletas incluido es tan grande ocupa toda la altura del vehículo que necesita mucho espacio detrás para abrirse pesa un poquito pero una vez que ya los hidráulicos funcionan va solo es tan grande que incluso si llueve puede cobijarte de la lluvia y bueno aquí veis la zona de carga súper fácil muy baja el nivel de carga para tener el acceso fácil sencillo sin tener que levantar mucho peso y como veis este pequeño truco que te permite no tener que agacharte siempre y un último detalle de este maletero dos garrafas con 16 litros y una pequeña ducha pues para refrescarte en los días de más calor no está nada mal bueno y nos ponemos ya en marcha esta torneo custom camperizada por tinker van lleva el motor más potente de la gama es un dos litros tdci de 170 caballos que va asociado a un cambio manual de seis relaciones en general el comportamiento es más que convincente este motor tiene una buena respuesta en baja responde bien al acelerador aunque bueno tampoco le puedes pedir peras al hormo está tirando de un vehículo de 2500 kilos así que en repechos muy pronunciados no puedes ir en sexta por ejemplo porque tienes que jugar un poco con el cambio pero en general lo que ya digo es un comportamiento una respuesta más que convincente este motor mueve con soltura a una a un vehículo que pesa realmente bastante hablo ahora del chasis esta torneo custom cuenta con un esquema de suspensiones tirando hablando para que los viajes sean cómodos y confortables tiene toda la lógica del mundo aunque eso no quita para que yo le pidiese un poquito más de firmeza porque bueno aunque es un vehículo pesado un vehículo muy alto estamos en torno a los dos metros dos metros y veinte me gustaría que supiese contener mejor las ostinaciones de la carrocería uno de los pocos peros de las pocas tachas que encuentro en este vehículo aunque por otra parte es normal es el consumo es alto estamos en torno a los nueve litros nueve litros y medio después de hacer unos dos mil kilómetros a bordo de esta torneo custom personalizada por tinker van ya no es solo los 2.500 kilos que tiene que salvar este motor que como digo los mueve con soltura es también la aerodinámica estamos hablando de unos espejos grandes muy generosos también bueno de una altura mayor con una vaca y además también con un toldo en un lateral al final bueno la aerodinámica impone su ley y hace que este vehículo ofrezca mucha resistencia al avance con lo cual si quieres mantener velocidades de 120 130 kilómetros por hora pues tienes que aumentar el consumo es algo lógico lo que pasa que es un dato pues bueno por encima de lo esperado realmente como contrapartida tengo que hablar de un interior de un salpicadero que me encanta todo está a mano todo está puesto de una forma bastante intuitiva y tenemos mucho equipamiento una gran pantalla en el centro con navegador con los protocolos de apple carplay de android auto tenemos también asistente de mantenimiento de carril es decir tenemos un montonazo de asistentes la tecnología también se impone en este tipo de vehículos y eso es una gran noticia tinker van ha hecho un gran trabajo en esta torneo custom bien es cierto que hay detalles que se pueden mejorar que se pueden pulir pero en general tengo que decir que me ha gustado este trabajo de camperización el precio unos 11.000 euros que si se lo sumamos a los 41.000 que cuesta la torneo con 170 caballos pues nos da un total de unos 52.000 euros si lo comparamos con la competencia una california con menos potencia con un motor de 150 caballos está por encima en unos 60.000 euros así que si tu espíritu es aventurero yo que tú no me lo pensaba tienes un buen producto a un precio realmente atractivo y